Muy buenas, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Hoy te voy a presentar al primer Cupra Genuino 100%. Olvídate de la teca, olvídate del león. Este es el Formentor, el primer Cupra que ha sido desarrollado desde cero por la marca y que así te lo presentamos para ver qué nos ofrece. Como ves, tiene un formato SUV. Bueno, la marca llama Cup porque es un crossover, es una mezcla de conceptos entre un SUV y también un coche más al uso. En cuanto a cotas, tenemos que hablar de que mide 4,45 metros de longitud, 1,84 metros de anchura y solo 1,51 metros de alto. Fijaos qué bajito es. Comparado con un Cupra Teca, tenemos que decir que este es un coche algo más largo, algo más bajito, exactamente igual de ancho que un Cupra Teca. Por cierto, hablando del Cupra Teca, aquí arriba te dejo un link, una tarjeta para que veas cómo me lo pasé en Davos conduciendo el Cupra Teca sobre superficie de nieve y de hielo. Fue algo espectacular. Lo tienes aquí arriba. Y ahora sí, vamos al frontal porque hay mucho de lo que hablar. Como veis, tenemos unas líneas súper musculosas. El coche tiene muchas líneas de tensión, muchos ángulos. Como veis, todo este frontal, estas líneas del capó que coinciden aquí en la parrilla. Una parrilla súper trabajada. Fijaos estas formas romboidales que también acaban aquí abajo en el inferior. Con estos aletines que entran, que salen, estas entradas de aire aquí en el lateral. Todo esto está súper trabajado. Evidentemente tiene un aire de familia con el Cupra León. Pero, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa que os quiero comentar y es que en mitad de todas estas líneas que veis aquí, todas estas nervaturas, tenemos un elemento que rompe con esa dinámica, que son estas luces antiniebla redondas. Y eso hace que rompa un poco con todo este conjunto de líneas y de tensión. Luego te contaré lo que se esconde debajo de este capó porque es bastante interesante. Pero antes, acompáñame, vamos hacia el lateral porque también tenemos unas líneas de tensión que realmente realzan mucho la figura. Por ejemplo, fijaos en esta nervatura que ya simplemente nace desde el faro que recorre todo el lateral y que llega hasta la puerta trasera. También, por ejemplo, aquí abajo esta estribera, material distinto. Tenemos la carrocería y este paso de rueda de material un poco diferente. Como veis también una nervatura aquí detrás en esta letra trasera. Tenemos el techo que hemos dicho que es muy bajito con sus barras y, bueno, pues como veis, puro músculo. Las llantas, por ejemplo, son de 19 pulgadas en este diseño con estos colores. Esto que veis aquí ya es de serie. Vemos también aquí un detalle ya de los frenos Brembo, frenos de altas prestaciones. Y ahora sí, vamos hacia la parte trasera porque es la que a mí personalmente más me gusta. Bueno, aquí detrás lo que primero llama la atención, obviamente, hacia donde van tus ojos es hacia la cuádruple salida de escape. Esta que veis aquí con el difusor en el centro. Estos escapes que, bueno, seguramente en esta versión, que luego os diré cuál es, pues tiene un sonido espectacular. Van como protegidas por esta capillita, aquí el difusor. Y, bueno, la verdad es que esto que veis aquí es prácticamente como era el concept cuando se presentó. Es las mismas formas, salvo pequeños detalles como estos captadriópticos, que, bueno, que son una forma un poquito distinta. Pero, en general, el coche es exactamente igual. Aquí, evidentemente, el nombre de Cupra, el logo. Y después hay que hablar, obviamente, de estos pilotos, que son unos pilotos súper trabajados con formas realmente sofisticadas. Fijaos hasta dónde llega, dónde comienza, dónde arranca el diseño en 3D. Y que, obviamente, es tendencia, es espectacular cómo se une con el otro piloto, con el derecho, mediante esta banda roja. Esto, como digo, es tendencia y hay muchas marcas que lo están haciendo. Pero también hay que decir que esto tiene la misma firma lumínica que en los faros delanteros. Una línea superior que va hacia abajo en diagonal y después sube hacia arriba. Y, cómo no, la guinda la pone el spoiler. Estamos hablando de un coche deportivo. Cupra tiene un ADN muy deportivo. Y estos elementos no pueden faltar un spoiler, que, evidentemente, hace de toda la carrocería algo mucho más musculoso. Bueno, y ya que estamos aquí detrás, vamos a ver, vamos a abrir el maletero para ver qué nos ofrece portón eléctrico de serie. Y aquí nos encontramos con un volumen de 420 litros que se pueden maximizar si plegamos los respaldos traseros que se puede hacer simplemente con este movimiento, con estas palanquitas. Tenemos ya un volumen bastante más aprovechable, incluso un doble fondo. Aquí tenemos el subwoofer, pero aquí también tenemos para dejar bastantes objetos. Como digo, un maletero bastante aprovechable con formas cuadradas. Tenemos aquí un volumen más o menos bueno. No tanto como la Teca, que son 485 litros, pero para una familia con sus dos niños pequeños puede valer perfectamente para un fin de semana y para unas vacaciones. Y ahora sí, vamos a las plazas traseras para ver qué nos ofrecen. Bueno, aquí más o menos lo que yo me esperaba. Tenemos, claro, como es un coche bajito, pues al final tienes que salvar y, bueno, pues meter un poco el cuello para durarte con la cabeza. Y después aquí dentro, bueno, no creo que esté muy mal. ¿Por qué digo esto? Muy fácil. Yo mido 1,85 y fijaos cuánto espacio tengo con respecto al respaldo delantero. Mis rodillas no dan ni por asomo. Como hay, fijaos, cuatro dedos de diferencia. Pero es que también hay una cosa que me ha sorprendido bastante. Yo antes os hablaba de que la caída del techo podía afectar un poco a la habitabilidad en las plazas traseras y para nada. Yo aquí también tengo mucho espacio con respecto, para mi cabeza, con respecto al techo, con lo cual voy bastante cómodo. Cosa diferente es obviamente en la plaza central. Es una plaza más estrecha, no está tan bien diseñada como estos grandes asientos aquí de los extremos y tenemos que salvar lo que es el túnel central de transmisión. Con lo cual, la persona que vaya aquí sentada, obviamente, va a ir un poquito más incómoda. Más detalles que me parecen interesantes. Esta salida específica de aire para las plazas traseras con sus propios mandos para regular la temperatura. También disponemos de una doble toma USB tipo C para todos los móviles y todos los cachivaches que últimamente nos acompañan en los viajes. Y para viajar, como digo, con total relax y confort, pues este reposabrazos para que los viajes sean, pues eso, todo confort. Bueno, aquí obviamente lo que más me llama la atención es esta enorme pantalla, pero antes quiero comentaros este detalle de la llave. Fijaos qué minimalista, qué diseño tiene y, por supuesto, han pensado en todo. La llave va aquí para que no se mueva. Fijaos en este detallito. Y bueno, ¿con qué me encuentro aquí? Y bueno, pues para empezar, los asientos son perfectos. Tengo una posición de conducción, pues con la espalda muy bien sujeta y de verdad una altura perfecta. Estamos hablando de un SUV, pero no te creas que vas tan alto. Estás muy bajito. En ese sentido, Cupra siempre quiere apostar por la deportividad y cuanto más bajo vayas, pues evidentemente vas a tener mejores prestaciones. Y si quieres, pues empezamos a hablar ya de la pantalla. Es una pantalla enorme de 12 pulgadas. Hay muy pocas pantallas en el mercado con este tamaño. Y desde aquí, pues vas a poder controlar casi todas las funciones porque en Cupra han apostado por que todo sea digital. Y por el minimalismo también, porque por ejemplo, no tenemos botones físicos. Todo se controla desde la pantalla con estos botones táctiles que, pues evidentemente, como veis aquí, van controlando la temperatura. O también, desde aquí, vamos controlando el volumen de la radio. De todos los menús, el que hay que destacar es obviamente el de los modos de conducción que se activan desde aquí. Tenemos los clásicos modos confort, modo sport, el modo Cupra, que por cierto, también se puede activar desde este botón aquí en el volante. Pero como digo, para mí el más curioso es el modo individual, porque si lo configuramos tenemos hasta 15 posiciones para ir desde el modo más confortable, el más relajado, pasando por el modo sport y llegando hasta el modo Cupra. Fijaos, esto no lo he visto en ninguna marca, 15 posiciones para pasar, para cambiar el comportamiento y la respuesta del coche en todo momento. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues como decíamos, todo es muy minimalista. Tenemos una palanquita pequeña de cambios DSG. Luego hablaremos un poco de lo que es el motor y de la caja de cambios. Tenemos lo que para mí es una auténtica declaración de intenciones, que es este botón grande del control de estabilidad para desactivarlo. Tampoco lo he encontrado en ninguna marca de una forma tan presente, muchas veces está escondida en algunos sitios del salpicadero y en otras marcas incluso ya lo meten dentro de los menús. Aquí Cupra ha apostado para que esté como muy a la mano, porque evidentemente Cupra es una marca deportiva. En el volante, bueno, pues nos encontramos un volante con muchos botones, tacto perfecto, levas detrás del aro y, cómo no, pues un detalle también muy deportivo, que es este botón donde se arranca el motor. Bueno, un aspecto muy importante hoy en día, la conectividad. Obviamente el Formentor tiene absolutamente todo lo que puedes pedir en cuanto a ese aspecto. Tenemos Android Auto y Upper CarPlay de serie. También, por cierto, Upper CarPlay sí que puede ya conectarse sin necesidad de cable, cosa que antes no sucedía. Y después, por ejemplo, también tenemos que entrar en una cosa súper curiosa, que es el de los usuarios. Aquí puedes configurar a varios conductores, por ejemplo, se me ocurre, pues tu hijo, y delimitarle desde aquí, por ejemplo, una velocidad máxima a la que puede circular. O también puedes detectar si el coche se va moviendo de una zona predeterminada. Todo esto está conectado con tu móvil, tienes que configurarlo mediante unas aplicaciones y la verdad es que es algo bastante útil y que está muy al día. Por cierto, esas aplicaciones te pueden dar información acerca del estado del coche, acerca del último viaje que hayas tenido, o si se trata de la versión híbrida, pues de la carga de la batería y también del estado de la climatización. Por ejemplo, puedes preclimatizar el habitáculo. Por cierto, ya lo has escuchado, he hablado del sistema híbrido, de la palabra híbrida. Efectivamente, el Cupra Formentor tiene un sistema híbrido, así que eso directamente, pues, linca con el motor. Vamos a ver qué se esconde bajo el capó. Habrá dos versiones, una completamente de gasolina, que es esta que tenemos aquí, que es la que os voy a mostrar ahora mismo. Son 310 caballos, es el mismo bloque que el Cupra Ateca, pero con un poquito más de potencia. Este motor va asociado a un cambio automático de 7 velocidades de doble embrague y también asociado de serie a la tracción integral Ford Drive. La otra versión, la versión híbrida, consta de dos motores. Un motor de gasolina 1.4 de 150 caballos que va asociado a un motor eléctrico de 115 kilovatios. En total, en global, son 245 caballos. Y como peculiaridad, la versión híbrida consta también, o se asocia, a un cambio automático de doble embrague, pero que en vez de 7 velocidades es de 6. Por cierto, la versión híbrida enchufable tiene una autonomía en modo completamente eléctrico de 50 kilómetros, gracias a su batería de 13 kilovatios hora. Personalmente, y con esta apariencia, bueno, pues yo ya estoy loco por hincarle el diente, pero la marca me ha dicho que tengo que esperar. Será justamente después del verano y, por supuesto, os lo vamos a contar. Si os ha gustado el vídeo, dale a me gusta, no olvidéis suscribiros y, por supuesto, dar a la campanita para estar siempre atento a los vídeos que vamos a ir publicando. Hasta entonces, ¡cuidaos mucho!